una construcción que estaba bajo tierra y tenía más o menos esta dimensión de largo de esta sala en forma de cruz interesante que las culturas del norte también se plasmaban se representaban estas cruces que también había construcciones en la parte inferior de la tierra y también como había negativo había positivo cuando Mauricio nos trata un poquito más de estas cruces hay una imagen de estas construcciones en negativo y en positivo están impresionantes creo que no muchos las habrán visto les va a gustar en la imagen siguiente ya vemos las culturas mexicas con esta representación probablemente la más famosa de los llamados aztecas que son mexicas también esta de los mayos, los amantecas con este trabajo también de restauración que se hizo no, con plumas plumas entretejidas entonces eso también se pueden decir que en Azcapotzalco hay un grupo que está buscando retomar también hay algunos en Texcoco pero esto era común tristemente casi está extinto la labor que se está haciendo es prácticamente de suscitar una técnica que llegó a permear hasta España hasta allá el viejo mundo mucho del trabajo en plumas en plumarios se llevaron artistas allá hasta el otro lado del charco para hacer trabajos de figuras de vírgenes y demás como el caso de la Virgen de la Macarena en Sevilla y otras más vírgenes del Carmen pero bueno también entre los mexicas apreciar el trabajo en madera impresionante con el simbolismo de este instrumento musical que sigue también apreciar esos esquemas estas representaciones como aquí en la lámina 1 del Felizbar y Meier hasta este tipo de de piezas que trascienden empezar el color también en Shoshoki en la que sigue pues también otra representación que nos permite apreciar el color también trabajo en mosaico que fue muy destacado y esa mirada que también hace reflexionar ya veíamos la vinculación en esa pieza que vimos de Tlatilco con esas serpientes que se encontraban aquí representadas 1500 años después 3000 que era 1500 antes de Cristo y 1500 después de Cristo 3000 años en los que ese motivo permaneció y también vimos en las manos de los pies en cuanto a los pigmentos entonces podemos apreciar que si hay una unidad en cuanto a los símbolos ese tipo de trabajos también con incrustaciones el trabajo lapidario hasta este que este lo encuentran ahí en el metro Pino Suárez de Hecatl también con su posición de Chorotl y Macuizóchitl con esta vamos a terminar él era el benefactor de los artistas y si apreciamos esa vinculación que hay estas manos con las que vimos al principio con estas manos que se ubicaron en las pinturas rupestres viene este símbolo de la creación pero también de ver más allá aquí la representación de esa mariposa que es en Xochitl y en Kuikar entonces en la siguiente imagen también que son representaciones que han podido sobrevivir que son en estos códices como en el caso del Códice de Borgia aquí sigue Códices Mayas que también esto parece ese trocortesiano con esos motivos igual el mismo manejo de colores de algunos de símbolos de números vigesimales y bueno este nosotros tenemos una cultura vasta amplia que en distintos soportes se manifestó se expresó y legó una herencia a un conocimiento que causa admiración que conmueve a algunos llega a aparecer y dejarles asombro o miedo a otros más amor pero lo que sí es que nuestras culturas en Anáhuac fueron muy vastas muy ricas en esta expresión artística por lo cual es importante tener esta referencia que hemos hecho a lo largo de esta sesión así que algún comentario o alguna duda ya para iniciar con nuestra siguiente sesión listo algún comentario allá o o o o o o o o